¡Cinameca! La fabricación de los productos inicia cociendo el maíz desde un día antes de su producción. Durante las mañanas, el hornero se encarga de preparar el horno artesanal. La leña se deja dentro hasta que se consuma y luego se hace en brasa. Posteriormente, se procede a regar esa brasa para que el calor sea uniforme al interior del horno. Se le echas al agusto, manteca vegetal y empezamos el procedimiento de elaborar las costacas y los totopós. Víctor Villalobos tiene más de 20 años de trabajar como hornero. Él debe de estar atento a que los totopostes y las tustacas se tuesten, pero sin quemarse. Es decir, que queden en su punto. Y le damos una hora. Después de esa hora, nosotros les hacemos cambios. Las sacamos y las cambiamos de lugar a las plazas. La totopostería Mis Tres Ángeles es una de las primeras que existió en Chinameca. Fue creada por Laura Pacheco en 1952 y ya son tres generaciones que se han dedicado a este negocio. Lastimosamente, este patrimonio gastronómico se ha ido perdiendo con el tiempo. Se volvió una tradición el hacerlo, pero hoy en día ya hemos quedado pocos. El precio de las tustacas es de 10 por el dólar y el de los totopostes es de 35 por un dólar. Informo para la prensa gráfica, Maynor Lobo.